Ahora soy el detective, ¿no? Sí. Era un caso intrigante. Qué lástima que no pudiste capturarlo. El de las palomas, ¿no? Supongo que dice. No tengo excusa. Debe haber sido más eficiente. ¿Pudiste aprender algo? Dos. Encontré su diario. Pero está encriptado. Descifrarlo podría tomar semanas. ¿Qué más? Están llenas de las paredes. Las paredes del apartamento estaban llenas de acertijos y otros símbolos. Al igual que los demás divergentes, parecía obsesionado con Naray 9. Estuviste a punto de capturar al divergente. Tu relación con el teniente, ¿cómo se ha ido desenvolviendo? Parecía agradecido porque le salvé la vida en el techo. No dijo nada, pero lo expresa a su manera. No tenemos mucho tiempo. La divergencia sigue propagándose. Es cuestión de tiempo para que los medios se enteren. Tenemos que ponerle fin. Como sea. Resolveré esta investigación, Amanda. No te decepcionaré. Hay un nuevo caso. Encuentra a Anderson e investiga. Anderson. He llegado a su destino. Gracias por viajar con Taxi y Citroën. Esperamos pronto servirle nuevamente. Otra vez. Otra vez. Para que parece que buscar al pinche teniente es mi trabajo. Ay, 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 ay. Está inconsciente, ¿no? Sí, porque hay que respirar. ¿Está asustado? Vine a salvar a tu amo. ¿Y le entendió el perro? Mira, acá se suicida. ¿Estás bien, bro? Está bien, solamente está estuneado etílicamente con alcohol. Despierta, teniente. Uy, sí, güey, puta. Uy, se me lo traque, güey, güey. Lo va a mojar. Lo va a mojar. ¿Dónde está el baño, güey? Mierda, creo que vomitaré. Lo va a mojar, güey. No mames. Fíjame en paz, imbécil. No me iré a ningún lado. ¿Seguro? ¿Qué demonios haces? No, no. No me quiero bañar, gracias. Lo siento, teniente. Pero lo necesito. Ay, qué hijo de puta, güey. No, no, no. ¡Ciérrale! 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 ¿Qué diablos haces aquí? Informaron de un homicidio hace 43 minutos. Como no lo encontré en el bar de Jimmy, vine a ver si estaba en casa. Dios, debo ser el único policía en el mundo que es violentado en su propia casa por su propio puto androide. ¿Qué no puedes dejarme en paz? ¿Solución? Parece que tiene problemas personales. Debería acudir a un profesional a que lo ayude. ¡Púdrete! ¡Ahora lárgate de aquí! No, debí decirle otra cosa, güey. Es que no sé qué significa pragmático. No estoy muy seguro. Entiendo todo. De verdad espero que solucione sus problemas personales. De ese homicidio... ¿Qué sabemos al respecto? Hallaron a un hombre muerto en un club sexual en el centro. Informan que tal vez haya un androide involucrado. Sabes, tal vez me venga bien tomar un poco de aire. Hay ropa en el armario de la habitación. Iré por ella. Ay, no. Ahora pasé de ser un pinche androide... Investigador a ser un pinche androide de casa. ¿O qué verga? ¡Maldita madre! ¿Qué hizo o no va a traigarlo a usted, viejo cacorro? ¿Qué quiere usar hoy? ¿Qué más da? De rayas, con vetado, hippie. Que vaya hippie así para burlarme de luego. ¡Tame pues, viejo cacorro! Estaba vomitando. ¿Está bien, teniente? Sí. Sí. De maravilla. Solo... Dame cinco minutos, ¿eh? Claro. No fue todo el hijo. Supongo que es el hijo, ¿no? Ah, falleció su hijo. ¿Cuántos años se murió? Marica, con seis años murió el niño. No va a decir nada. Han posiblemente tenido tendencias a suicidas. Pórtate bien, su hijo. No, no me tardo. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! 6 de noviembre del 2038. Creo que ahora soy el negro ahora, ¿no? Vamos a robar los suministros para curar a los otros androides que están mal. Tengo entendido, ¿no? ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! Esto es una locura. Si nos atrapan, moriremos. ¿Qué hacemos ahora? Hay que encontrar el almacén de Cybermove. Ahí guardo empiezas de repuesto y plasma azul. Síganme. ¡Avaya! ¡Cuidado! Ahora, ¿qué hacemos? Encontraré otro camino. Ok. Cybermove. No la veía, güey. ¡Ay, ay, ay! Los almacenes de Cyberlife tienen todo lo que buscamos. Primero hay que deshacernos de ese dron. Déjamelo bien. Vamos allá. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Buen trabajo, Marcos. Thank you. Soy la verga, güey. Abran las otras cajas y llenen las mochilas. Tomen lo que puedan. Me dejan. Ali. ¿Están invadiendo propiedad privada? Su presencia constituye una infracción de nivel 2. Notificaré a seguridad. ¡John! ¡Qué maldita máquina! ¿Ahora dónde se metió? Tomar y ocultarse. Matar al guardia. Tomar y ocultarse. Tomar y ocultarse. Necesito ayuda. ¡John! Vamos a sostener que encuentre el cuchillo. Me vale verga. No lo voy a matar. Primero el dron y ahora esto. ¡Qué suerte la mía! Ya, terminemos y vámonos. Busquen más plasma azul. Aún no hay suficiente. Ay, ay, ay. Y ya, soltamos al guardia y ya nos dejó ir. Ah, mames. Qué easy, güey. Oh, son dron y droides más. ¿Por qué no son iguales a nosotros? No quieren ser libres. Ah, solo no, no. No quiero que ni quiera esa programa. Ah, si los liberas es como, ¿para qué? Es todo lo que podemos llevar. Hay que irnos. Llévenme con ustedes. Está de su lado. No podemos confiar en él, Marcos. Se arriesgó por nosotros. No podemos dejarlo así. No podemos llevarlo de vuelta. Es muy arriesgado. Ay, es que si es un faltón, entonces qué, güey. Lo lamento. No puedes venir con nosotros. Les ayudé. No es justo. Les ayudé y ahora me dejarán aquí. Son iguales que los humanos. Son iguales que los humanos. Activo la alarma. Corran. Es que si, termina siendo un faltón, huevón. Nos termina revelando la verga, no aguanta. No hay que me lo lleve y no faltonea luego. No aguanta, marica. Tenemos plasma azul y biocomponentes. Hay suficiente para todos. No lo hubiéramos logrado sin Marcos. Gracias. Soy la verga, lo sé. Vine a Jericó porque... Aquí los androides son libres. Se supone. Libres para vivir en la oscuridad esperando que nadie los encuentre. Libres para morir en silencio a la espera de una oportunidad que jamás llegará. Pero yo no quiero esa libertad. No voy a mendigar el derecho a ser feliz, a amar, a estar tranquilo. Hay algo en mi interior que sabe que soy más... de lo que ellos dicen. Estoy vivo. Y eso es algo que no me quitarán nuevamente. Nuestros días de esclavitud se terminaron. Les diremos a los humanos lo que no quieren oír. Lo que no nos quieren dar será nuestro. Somos personas. Estamos vivos. Y... Somos libres. Revolución. Revolución. No, los androides se rebelan. Pe puta. Autodestrucción. Hay que ponerle un chido. Creo que es eso. Creo que la solución a esa mierda es ponerles chip de autodestrucción en el caso tal de que se vuelvan así bien mamones o matarlos a la verga. Porque a mí se me da miedo esto, weón. Que en un futuro lleguen los androides o los robots esos con inteligencia artificial a la verga y dominen el mundo, cabrón. Que les apague el sistema operativo. Sí, sí, lo miembros. Ah, volvemos a hacer el detective, ¿no? Aquí fue donde murió el otro man. Que me dominó el robot bien sexy. Es el Jeffrey, no mames. Siento como si me estuvieran taladrando mi pobre cráneo. Seguro que ya llegamos. Es la dirección que reportaron. De acuerdo. Ok. A trabajar. ¿Quién dirá que terminaría jugando un juego donde tengo que ser un androide y tengo que dominar el mundo siendo un androide? Las androides más sexys de la ciudad. Ya entiendo por qué insististe en venir. Claro. ¿Usted cree que qué? Que yo como pito que verga. No, mi hijo. Vea eso. Voy a terminar bañando por esto, güey. Aparece un vato, güey. Ahí está. A ver. ¿Esto qué ofrece mi hija? Otro more. Hay más hombres en este pinche... ¿Se pararon Iquivela? What the fuck? Oli. Es la habitación de allá. Oh, por cierto. Gavin ya entró. Oh, genial. El teniente Anderson y su mascota de plástico. ¿Qué diablos hacen aquí? Nos asignaron todos los casos relacionados con androides. ¿Ah, sí? Pues pierdes tu tiempo. Solo un pervertido que... obtuvo demasiada acción. Aún así, vamos a ver si no te importa. Ven, vamos. Como que... De repente empezó a oler a cerveza. Buenas noches, teniente. Hecha, mira el androide. Vamos allá. Bueno, primero a la víctima. A ver, pa. ¿Usted qué le dieron, huevón? No, a ese piloto le estaban dando muy duro, huele la acogida. A ver, aquí se está... Aquí le están ahorcando con alguien. A ver. Bueno, ahí está la estrangulación. Pero no sé si... No sé si está en la siguiente posición para cogerla, ¿no? A ver. Ah, no, cayó directo la estrangulación, huey. Interesante. No murió de un ataque cardíaco. Lo estrangularon. Sí. Vi el moletón en el cuello. Pero no prueba nada. Tal vez quería un chupetón. Hay algo que estamos omitiendo. A ver. ¿Puedes ver la memoria de la androide? Tal vez. Tal vez pueda... Oye, 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 oye! Ah, Connor, qué asqueroso eres. Creo que volveré a vomitar. El plasma azul. Vamos a ver. Se requiere reactivación. Solo se puede acceder a su memoria si la reactivamos. ¿Puedes hacerlo? Está bastante averiada. Si lo logro, solo será un minuto. Quizá menos. Espero que sea suficiente para averiguarlo. ¿Tranquilizar? Guarda la calma. Ya todo está bien. Solo queremos saber qué pasó. Está... Está muerto. Eh... No. Dime qué pasó. Comenzó a... Golpearme. Una... Y otra vez. Le supliqué que parara, pero siguió. Era como si lo disfrutara. ¿Tú lo mataste? No. No, yo no fui. ¿Tú lo mataste en la habitación? ¿Había alguien más contigo? Quería acción con dos chicas. Eso dijo, así que éramos dos. ¿Qué modelo era la otra androide? ¿Era como tú? Se la pudieron matar a la otra, ¿no? Así que había otra androide. Esto fue hace una hora. Debió irse hace mucho tiempo. No. No puede salir vestida así y que no la noten. Aún podría estar aquí. ¿Crees poder distinguir a un divergente de entre todos los androides? La verdad no. Es fácil detectar a los divergentes. Oh, mierda. Debe haber otro modo. Tal vez algún testigo o alguien que la haya visto irse del cuarto. Iré a hacerle algunas preguntas al manager sobre lo que vio. Avísame si se te ocurre algo. Disculpe, teniente. ¿Podría venir un segundo? ¿Hay algo bueno? Tal vez. ¿Podría alquilar esa, Tracy? No mames. Lo importante es qué hacer. Solo confía en mí. Esta pinche conor de ahí. Hola. Una sesión de 30 minutos cuesta $29.99. Por favor, confirme su compra. Yo lo pago luego, jefe. Esto no se va a ver bien en mi estado de cuenta. Compra confirmada. El clube de enmedición es el segundo. Sí, de nada. Es un placer conocerte. Ven conmigo. Te llevaré a la habitación. Ok, ¿y ahora qué? Yo voy. En la isla es lo mismo. La voy a conectar. ¿Qué rayos, Cordo? Queremos los atos. Ubicar sospechoso. Una Tracy se alentra. Cabello azul fue. Creo que no tengo más. Vio algo. ¿De qué hablas? ¿Qué vio? La divergente salió de la habitación. Una Tracy de pelo azul. Por política, el club borra su memoria cada dos horas. Si queremos otro testigo, solo nos quedan minutos. Ay, ay, ay. ¿A quién podríamos llevar, huevón? Intentemos con este. Ahí está. Volvió a entrar. Vale. Cogió pa' acá. Antes la tuvo que abrirse. Sé por dónde se fue. Entonces ve. Volvió a la Tracy de pelo azul. Está. A la habitación roja fuera piroa esta. Le compro un moreno, huevón. Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. Listo. Para el otro lado. Ahí está. Se ocultó allá. Salió la habitación. Era esa, ¿no? Sí, ahí está. Se fue. Alto. Yo me encargo. Revisar el almacén. Uf, de puta. ¿Cuántos pinches androides hay acá, huevón? Mierda. Llegamos tarde. Gente. Dios santo, míralos. Los usan hasta que se rompen y después se deshacen de ellos. No, pero esa la sexualidad no es la más culera, ¿no? No. El pueblo está muy loco. Hay que irnos de aquí. Este lugar me da náuseas. Busqué todo. No había más nada. Para que me salga el árbol de cosas que pude haber hecho, posiblemente estaba la solución ahí en alguna vieja. No habré. Gracias.